La Administración Municipal de Becerril colocó la primera piedra al Proyecto Mejoramiento de Vías Rurales, una obra que beneficiará a la comunidad de esta población. Estos recursos son de fuente del Sistema General de Realidad, asignación directa de recursos del municipio. Son 13.5 kilómetros por un valor de 48.470 millones de pesos en carpeta asfáltica de 6 metros con 0.5 de verma, cunetas, obras hidráulicas como Bosch Colbert, alcantarillado y puentes. Vamos a entregar hoy dignificar a nuestra gente, la que siembra la paz, la que labora todos los días nuestra tierra para darnos nuestra seguridad alimentaria a la humanidad, a la gente. Este sector es muy productivo en ganadería y en cualquier producción de cultivos de pancomer, como el yuca, plátano, especies menores, en fin, de aquí nosotros tenemos una gran despensa. Pero al final de todo estamos apuntando con estas vías de acceso, es que se convierta también en un punto turístico. Muy, muy, muy agradecidos, muy agradecidos con esta obra. Sí, claro, claro, porque aquí se perdía la leche, el queso, aquí se perdió una cosecha de maíz que podía valer mil millones de pesos y se perdió. Se benefician cuatro o cinco veredas. Muy agradecidos siquiera con esta obra, que Dios permita que se nos llegue a hacer una realidad aquí presente, para que sea un beneficio que nos va a, que vamos a tener, perdón, un beneficio para toda la comunidad en general. Gracias a Dios que podamos salir bien. Estamos celebrando la colocación de la primera piedra en la obra y ya en vista de que esto es un hecho, de que se nos cumplió un sueño que teníamos y que hace mucho tiempo veníamos sufriendo este fragelo y que hoy se hace realidad. Primordialmente esta es una vía de 13.5 kilómetros que compete la vía Villa Matilde y la vía Sufral, una de 1.5 kilómetros y la otra de 12 kilómetros. Dentro de las actividades que vamos a realizar está el movimiento de tierra, la estructura del pavimento será una estructura de terraplén, subbase, base y carpeta asfáltica, junto a las obras de drenaje y las obras de protección necesarias para garantizar la estabilidad de la vía.